Considero que nos faltó frialdad a la hora de estar en la última jugada, en la última zona del ataque. Creo que generamos, que creo que creamos las ocasiones, pero bueno eso, nos faltó, hoy nos encontramos un buen golero que la verdad atajó todo, pero creo que también nosotros podríamos haber hecho un poquito más. No queda otro pensamiento que descansar, ponerse fuerte mentalmente sobre todo y prepararse para lo que viene porque es un mes en el cual no podemos fallar, no podemos fallar y creo que es un mes que va a definir la segunda parte del año después del parón este grande que viene. Agradecerle de todo corazón, realmente para nosotros es muy importante sentirlos tan allegados a nosotros y sentirlos tan con nosotros que realmente no se imaginan. Un simple aplauso para nosotros puede levantarnos un ánimo que por ahí en algún momento se te viene abajo porque somos humanos y muchas veces nos ponemos malo o nos afecta a la cabeza alguna situación de partido y un simple aplauso, un simple aliento, que no lo veo simple pero así lo veo muy importante, a nosotros nos levanta muchísimo y hoy quisimos darle esa alegría de ganar, pero bueno la realidad es que no se pudo y que vamos a luchar hasta el final para conseguir la clasificación de los dos.